los que me 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 hola hola qué tal que me me suscriben amigas antes de comenzar los invitados que se suscriban a mi otro canal iron crimen ya que estoy siendo muchísimo contenido ahí bueno voy a empezar soy mucho ya estoy siendo alguno pero bueno también el canal de mi hermano y que va a subir muchísimo contenido y bueno a este canal recuerden suscribirse y activar la campanita se lo agradecería mucho además de eso dejen su like hola hola qué tal crimen amigos y crimen amigas gracias de corazón bien gracias a un nuevo vídeo para el canal hoy enseñaré a conseguir todas las banderas sólo se tienen que venir aquí y bueno para obtenerla sólo tienen que darle a la bandera pero en chicos así súper fácil bueno darle a todas las banderas ahí está le damos a todas banderas lo siento por lo que yo siempre molestan pero bueno le damos a todas las banderas chicos y así se consiguen estas banderas sólo son para el juego lo malo pero hay un secreto y es que a futuro todo el mundo piensa que van a ser para el inventario y yo creo que es muy posible ya que un evento patrocinado y va a durar hasta el 24 de junio así que posiblemente por ahora sean para el juego pero pronto sean para el inventario y gracias de aquí este vídeo espero que les haya gustado bye 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 me fui